hace poco os hablé en otro vídeo del canal del futuro de la gran estación de bilbao abando y hoy le toca el turno a san sebastián y su estación de atocha sin duda alguna el transporte sobre raíles está en pleno cambio en todo el país vasco con la cada vez más próxima llegada del tren de alta velocidad a sus tres principales ciudades e irún un tren que traerá consigo multitud de cambios y novedades no sólo en tiempos de viaje sino además en la transformación de las estaciones afectadas incluso reordenando sus trazados ferroviarios y en eso san sebastián no se quedará al margen su principal estación ferroviaria atocha va a sufrir un cambio drástico para adaptarse a la nueva era ferroviaria y eso va a conllevar cambios por las obras como por ejemplo desde el lunes 28 de noviembre con la apertura de la estación de tren provisional que se integrará en la futura nueva tocha en 2024 un proyecto a dos manos entre el gobierno vasco y adiv con unas obras presupuestadas en algo más de 80 millones de euros el estreno de esta estación provisional permitirá la continuidad de las obras de la nueva estación de atocha que estará finalizada en enero de 2024 si no se tuercen los plazos un año por tanto de obras por delante una terminal provisional que cuenta con una superficie de 1.200 metros cuadrados en los que se distribuyen dos andenes con dos vías generales en superficie así como un vestíbulo soterrado dotado de los servicios básicos de venta de billetes máquinas expendedoras validadoras locales comerciales y ascensores un paso intermedio por tanto pero crucial para la nueva era de donosti la reforma integral de atocha para su utilización por el tren de alta velocidad constituye la adecuación más sencilla de las tres capitales vascas presupuestada como he dicho en algo más de 80 millones de euros una reforma que forma parte de la encomienda de gestión asumida por el gobierno vasco que se descuenta en el cupo de las inversiones realizadas en la denominada y vasca unas obras del ramal y puzcuano ejecutadas por el gobierno vasco que ya han supuesto una inversión de algo más de 1900 millones de euros la estación provisional se ubica frente al edificio de la actual estación en el paseo de francia y cuando concluyan las obras se integrará en la nueva estación atocha que dispondrá de una superficie total de 7.200 metros cuadrados cuando se finalice la nueva estación de san sebastián se mejorará la conexión entre la zona de guía y el centro con un paso mucho más amplio y se habilitará una nueva plaza pública para uso de la ciudadanía a cota de la planta primera de tabacalera con una superficie de algo más de 5.700 metros cuadrados que incluirá la instalación de una obra de la artista donostierra esther ferrer donada por la propia artista y que se instalará en este nuevo acceso en cuanto a la remodelación de la estación de atocha hablamos de un proyecto complejo debido a la falta de espacio para su mejora y ampliación y que se resolverá con un nuevo vestíbulo situado sobre las vías asomando hacia la ciudad por encima del río y constituyendo un verdadero hito urbano para la ciudad mediante un voladizo sobre la calle que protege las zonas de parada de taxis se resolverá la conexión con la futura estación de autobuses y aparcamiento constituyendo un centro intermodal en el que además se incorporarán otros usos de comercio hotel y restauración esta posición elevada del vestíbulo permitirá un gran flujo interno de viajeros donde además se establecerá una relación visual directa con los trenes en movimiento el proyecto incorpora la creación de un espacio público elevado como plaza de acceso a la estación hacia el que se canalizarán todos los flujos de viajeros cambiando por completo pues el aspecto y funcionalidad actual de la vetusta atocha esta nueva estación de atocha se enterrará en la arquitectura actual de la estación del norte y el entorno de tabacalera a la vez que impulsará la conexión entre diferentes medios de transporte como cercanías alta velocidad y autobuses aunque esta última funcionará de forma independiente pero se mejorarán notablemente su interconexión el nuevo edificio recogerá dos claves por un lado la conservación de la actual marquesina y por otro lado la conservación de la columna está enfrentada con el puente de maría cristina respetándose así en la medida de lo posible la arquitectura de la actual estación también se añadirá a una edificación de dos plantas de altura y características longitudinales provista de una fachada de muro cortina y protegida del sol por una celosía de características terámicas que pondrá en valor el actual edificio hablamos de un edificio de cuatro plantas con la siguiente distribución en la planta bajo rasante se ubicarán los cuartos técnicos instalaciones de la estación y otros almacenes ligados a la explotación en su planta baja el proyecto incluye un acceso principal protegido por una marquesina y situado en el eje de la fachada de la antigua estación la planta primera incluye una serie de espacios compartimentados destinados a oficinas aseos vestuarios instalaciones ferroviarias y local de seguridad y la segunda planta contemplará espacios destinados a gabinete de circulación oficinas y aseos con la finalidad de eliminar en lo posible el efecto sótano se ha proyectado un doble espacio que permitirá la entrada de la luz natural así como la conexión visual directa con la planta baja y el vecino paseo de francia este vestíbulo inferior de largo recorrido permitirá asimismo la conexión directa con el actual paso inferior existente entre el puente de María Cristina y la nueva plaza de Néstor Basterchea que ha sido rediseñado con el objetivo de mejorar sus condiciones espaciales planteándose como una prolongación de la propia plaza las características del nuevo entorno permitirán construir una nueva plataforma que a la vez de actuar como cobertura del espacio interior formado por los nuevos andenes será una nueva plaza pública para uso y disfrute de la ciudadanía desde el paseo de francia se podrá acceder a la plaza mediante una escalera de ocho metros de anchura mientras que desde la plaza de Néstor Basterchea el acceso se facilitará mediante la escalera existente en estos momentos y un ascensor de nueva construcción también se podrá acceder directamente desde tabacalera mediante la transformación en puertas de los actuales ventanales situados en la parte central de la primera planta además en el extremo sur de la plaza se ha previsto una plataforma ligeramente inclinada con un 6% de pendiente con el objetivo de facilitar su multiplicidad de usos incluso como graderío para presenciar posibles eventos o conciertos en el futuro en cuanto a las obras de la Erega Vasca se ha anunciado recientemente la finalización de la primera de las cuatro estaciones con las que contará el trazado del tren rápido en Euskadi la nueva estación de Ezgio y Chasto una infraestructura presupuestada en 3,9 millones pero que no estará destinada a los viajeros sino como puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes o PAET además sigue en el aire su posible función como punto de conexión entre la Erega Vasca y el corredor ferroviario del mediterráneo a través de Pamplona un proyecto del que os hablé hace poco en otro vídeo del canal recientemente también se aprobaba un proyecto que ayudará notablemente al traseo de viajeros dentro de la provincia de Guipúzcoa con la construcción del intercambiador de riberas de Loyola en San Sebastián se trata de un proyecto de colaboración entre varias administraciones como Diputación Departamento de Movilidad a DIF y Euskal Trenbí de Sarea para construir este intercambiador que permitirá a la ciudadanía recorrer Guipúzcoa en transporte ferroviario. Las obras se desarrollarán durante 36 meses con un presupuesto cercano a los 40 millones de euros con una estación que facilitará los transbordos entre los usuarios de Euskotren y Renfe Cercanías. Este intercambiador de Loyola se situará en el cruce entre la línea E2 Lasarte-Oria-Endaya operada por Euskotren con la línea C1 de cercanías de Adif en riberas de Loyola. Se trata de un punto estratégico que en la actualidad cruza perpendicularmente la línea de metro de Donosti sobre la línea operada por Renfe aunque no existe estación ni apiadero en ninguna de estas dos líneas ferroviarias que permita su interconexión, algo que se resolverá con esta citada obra. En cuanto a la finalización de la Y Rega Vasca en sí, las estimaciones actuales que manejan los gobiernos vasco y español sitúan en 2027 la circulación de los primeros convoyes por esta crucial infraestructura, fecha en la que hay que recordar que aún no estarán finalizadas las entradas soterradas ni a Bilbao ni a Vitoria. A Bilbao además lo hará por la estación provisional de Basauri, tal y como os conté recientemente en otro vídeo del canal. Y respecto al proyecto de Vitoria, la solución será similar a la de San Sebastián, pues se prevé un soterramiento por fases que permita mantener el servicio ferroviario con la actual estación operativa, un proyecto del que os hablaré más al detalle en otro vídeo muy pronto. Actualmente las conexiones por tren con San Sebastián dejan mucho que desear en general, con pocos trenes y a un número muy limitado de destinos de forma directa al menos, y sin conexión con Bilbao propiamente dicha, pues los trenes que hacen el trayecto entre ambas ciudades son con EuscoTren, asemejándose más a un servicio de cercanías que a uno de media o larga distancia, y que deja los tiempos de viaje en unas sorprendentes tres horas por sus muchas paradas intermedias. Actualmente el viaje entre San Sebastián y Madrid, Chamartín, se cubre con tres trenes directos diarios por sentido, dejando los tiempos de viaje en cuatro horas y 52 minutos, en el mejor de los casos. Respecto a Barcelona, se puede viajar con un solo tren diario por sentido, directo, en tiempos nada atractivos, de prácticamente seis horas. Con Zaragoza se presta con los mismos servicios que Barcelona, por tanto un solo tren diario por sentido y un tiempo de viaje de tres horas y 47 minutos. Y en cuanto a otros destinos, como por ejemplo Valladolid, se cubre con cinco trenes diarios por sentido, muy diversos, dejando el tiempo de viaje en tres horas y 48 minutos, en el mejor de los casos. Con Pamplona, San Sebastián está unida con un tren directo diario por sentido y un tiempo de viaje de una hora y 46 minutos. Respecto a la capital vasca, Donostia está unida con Vitoria, con hasta siete trenes diarios por sentido, de muy diverso tipo y con el mejor tiempo posible en una hora y 39 minutos. Capítulo aparte serían los servicios futuros ajenos a Renfe, como Wigo o Irio, que poco a poco se irán extendiendo por las diferentes rutas de alta velocidad del país, aunque con el norte habrá que esperar todavía varios años al ser trenes sin rodadura desplazable, como en muchos casos de Renfe, por lo que dichas compañías de momento quedarán ajenas a los servicios con Euskadi y a la espera de que vayan incorporándose a la flota de Renfe los esperados trenes Abril, el modelo más potente de Talgo, que permitirá adaptarse a los diferentes anchos de vía del país a máxima velocidad, recortando los tiempos de viaje actuales y mejorando el confort de a bordo respecto a los Alvia, teniendo la idea a Renfe de que varios de dichos trenes vayan a prestar servicios Ablo, la marca de bajo coste de la empresa española, que deberían ayudar a rebajar la media de precios de estos servicios, algo que podría hacerse realidad a lo largo de 2023. Como veis, a pesar de la relevancia y belleza de la bella EASO, todavía está muy lejos de tener un servicio ferroviario de primer nivel, algo que poco a poco irá cambiando y aquí iremos contando. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.